¿Cómo se puede construir una pileta de natuación en el predio que tiene el Club Fátima? En un sitio que, por su ubicación, queda en un lugar estratégico para que puedan usufructuar de esas instalaciones el día de mañana. Los chicos de los barrios Mi Bandera, 30 de Marzo, La Valle, Loteo Silva, Castelo, Las Flores. Bueno, la institución ha mostrado predisposición para ello. Nosotros creemos que podemos financiar gran parte de este emprendimiento, desde la provincia, desde la legislatura, obras públicas. Bueno, el ingeniero Cureti ha estado trabajando en el primer borrador de este proyecto. Y, bueno, la presencia aquí del Secretario de Obras Públicas, del arquitecto Charren, obedece justamente a esta necesidad de articular con obra pública de la provincia esta iniciativa que tenemos, en donde nos pareció muy bueno que la propia institución, que un club, en este caso el Club Fátima, pueda aprovechar esa capacidad que tiene desde el punto de vista de su infraestructura en esa zona, que junto con nosotros podamos construir ese natatorio, que podamos de esa manera tener una posibilidad de actividades para los chicos de los barrios más carenciados que tenemos en la ciudad. Y, bueno, porque consideramos además que en una provincia como la nuestra, enseñar a nadar es casi una obligación que tiene el Estado. Así que, bueno, por eso queremos impulsar esto y esto es el motivo de este encuentro que tenemos entre el Club, Obras Públicas y la legislatura. Perfecto. Bueno, Pedro, nosotros como comisión directiva queremos agradecerte también, porque ya te digo, hace un año que asumimos al Club, en septiembre del año pasado, y bueno, el objetivo acá de que tiene el Club es tratar de tener infraestructura para poder tener otro tipo de actividades en el predio que poseemos, ¿no? Por ahí con lo que hablamos con los chicos es que no se apunte únicamente del bulevar hacia la zona del río, sino que del bulevar para los barrios es fundamental que tenga la oportunidad de tener otro tipo de actividades que se la podemos ofrecer mediante el Club. Yo creo que la pileta es un sueño importantísimo, es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos en el medio de todos los barrios, donde hoy en día los chicos por ahí no pueden tener la oportunidad de poder pagar una cuota para aprender a nadar y poder ir al río. Yo creo que hoy en día los chicos de los barrios van a aprender a nadar al río y el Club, mediante esta pileta, le puede dar beneficios propios para ellos mismos también, ¿no? Ya le digo, va a ser para los socios, para la comunidad en general es muy importante esto. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, el tema de la colonia de vacaciones se puede hacer también ahí, el tema de pileta libre también se puede hacer en el predio nuestro, ¿eh? Entonces queremos agradecer y, bueno, el apoyo que tenemos del gobierno, ¿no? Porque sin esto yo creo que no se puede seguir adelante. Y agradecer y es fundamental también de que el gobierno también mire para dentro de los barrios, ¿no? Y le puedan dar el apoyo que necesita el Club. Gracias.